Emitz y a Daniel, que también está en el de argumentación. Daniel, nos hemos encontrado recientemente en varios espacios. Pues, mucho gusto de volver, de venir a este diplomado de tarde-noche, donde ya a lo mejor están un poco más tranquilas, más tranquilos, y venimos a hacer una doble sesión hoy y mañana. Vamos a estar acá tratando estos temas interesantes que los han reunido en un binomio que representa, me parece, un reto interesante. Constructivismos, constructivismo, ya le pongo el plural, la S le agrego, y sistemas complejos o complejidad. Entonces, como ven, está bien interesante, porque de alguna manera vamos a tratar de vincular ambos conceptos. Yo creo que solo cualquiera de los dos conceptos daría para muchas cosas. Siempre, como digo, el tiempo relativo, ¿no? Porque podríamos dedicarle hoy todo al tema del constructivismo, constructivismos, y mañana todo el tema de la complejidad. Podría ser un ejercicio, ¿no? También necesito que en su momento me asistan, me ayuden, para que podamos, de alguna forma, también contar con las experiencias que ustedes ya traen de las clases anteriores, con algunas reflexiones o pensamientos que podamos tratar de anticular a esto, porque justamente es eso del trato del constructivismo. Entonces, si les parece esta propuesta, tratemos de empezar hoy por este primer concepto, y mañana se lo dedicaríamos al tema de la complejidad, y eventualmente al final de la clase mañana tratar de relacionar ambos temas. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esta cuestión generacional que tiene que ver con la idea de generar estas conexiones? ¿Qué habrá sucedido en la historia de la filosofía? ¿Qué habrá sucedido a nuestra generación? Que terminó siendo un concepto fundamental en muchas áreas, en muchas áreas. Quizá con más relevancia en la pedagogía, es donde siempre se utiliza este concepto, ¿no? Que viene, obviamente, de la idea de construir, y que tiene que ver con ensamblar, con articular, con conectar, incluso, e incluso, incluso en términos jurídicos, porque al final todo esto va para allá, con la idea de constituir o de constitución. Entonces, entendemos esta actividad epistemológica como una actividad en la cual se van armando, se van ensamblando algunos sistemas de pensamiento, conceptos o teorías, y esa es la cuestión, por eso le puse constructivismo, porque lo encontramos en distintas áreas, ¿no? Se trata de una función, de una facultad. De hecho, a ver si estamos aquí ensayando un poquito el uso. el uso de este pizarro negro. Ahorita les voy a compartir una parte, así se va a poder. Y también, según ustedes ya experimentaron esta tecnología, yo apenas estoy como niño o juguete nuevo, viendo que la cámara te sigue y estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, insisto, en cualquier momento, si quieren participar, háganlo, porque eso va a ser bien interesante la clase. Entonces, esta generación descubrió que de alguna forma tenía que abocarse, colaborar en los procesos de creación de todas las maneras o formas en las que interactuamos socialmente y también de manera académica, ¿no? Entonces, a eso, básicamente, a esta actividad constante de construcción, de construir, se le asignó una especie como de misión, una especie de objetivo. Y justo el colocarle el ismo, los ismos, al final, pues, implica que esto supone, fíjense lo que es interesante de este asunto, supone la incorporación de una competencia en términos pedagógicos, ¿no? Que está muy ligado a la epistemología. Es decir, el conocimiento se construye de manera colaborativa o colectiva. Que esa es otra palabra que me encanta, colaborativo, ¿no? O sea, podríamos incluso, a mí me parece, asignar como sinónimo constructivismo y colaboración o sistema colaborativo. El constructivismo como un sistema colaborativo. ¿Qué supone esto? Pues, supone que de alguna manera se rompe ese esquema cartesiano, me estoy refiriendo, obviamente, a René Descartes, que hacía partir todo del cogito del consum. Ya se los habrán dicho hasta el cansancio, porque este planteamiento cartesiano, pues, es básico en epistemología, ¿no? Es decir, dudo, luego existo. Así de sencillo, así de fácil, pero así de trascendente, así de complejo a propósito del tema de mañana. Porque estas tres palabritas ensambladas revolucionaron el mundo, ¿no? ¿Por qué no revolucionaron? Porque pasamos de un sistema objetivista a un sistema subjetivista. Mientras que para una generación el mundo estaba allá afuera y había que conocerlo, de repente el hombre, el hombre, porque era guarón, no era mujer, el hombre ilustrado consideró que lo importante era partir del sujeto cognoscente o del sujeto que conoce. No partir de la realidad, sino partir de los presupuestos que se tienen internamente. Internamente, incluso ahí se empezó a especular si esos presupuestos eran innatos, si de alguna manera se iban construyendo, fabricando a través de la envidia. Pero bueno, esa era otra discusión. El tema es que ya había cambiado. O sea, ya había cambiado el punto desde donde partía el conocimiento. ¿Por qué es importante esto del Coyito Ergozum? ¿Por qué es importante esto de la subjetividad? ¿Por qué es importante determinar que se trataba de un varón, un varón ya ha entrado en años? Porque además, hay que decirlo así, era una visión patriarcal. O sea, era una visión que partía de la idea del propietario. Es más, bueno, hay quienes especulan que para eso tuvieron que haber algunas revoluciones a nivel intelectual, justamente, fíjense, implementadas o iniciadas por algunas órdenes monásticas. Esto es increíble. Que uno decir, sí, pues claro, toda la discusión estaba en la iglesia. ¿Cómo es que de la iglesia surge esta revolución epistémica tan trascendente? Bueno, fíjense, Francisco de Asís, que pues de alguna manera tiene una historia positiva, buena, porque habló del desprendimiento, habló de generosidad, habló de pobreza, pero curiosamente, sin deberla ni tenerla, es el fundador de la idea de la propiedad privada. Porque para desprenderte de algo, tiene que ser tuyo. O sea, yo no puedo renunciar a algo que no es mío, ¿no? No puedo decir, renuncio a la bicicleta de mi vecino, ¿no? O sea, tengo que ceder o ser pobre con cosas que son mías. Justo Francisco de Asís era un hombre, bueno, era el hijo de un noble, de un gran rico, ¿no?, italiano, y entonces él tenía, pues, esta idea de las cosas propias, ¿no?, de la propiedad. Entonces, esto es muy trascendente porque ya desde la Alta Edad Media se viene formando la idea, la idea de que la interacción con la naturaleza parte un poco de ese sujeto que se apropia de las cosas. Pero fíjense qué interesante porque, perdón por los saltos cuánticos, pero estoy tratando como de definir la modernidad como una modernidad propietarista, capitalista, subjetivista, individualista, y entonces ahí justo insertar el tema de René Descartes, ¿no? Entonces, cuando, digamos así, se descubre la propiedad privada, es más, hay un día se inventa la propiedad privada, se inventa la propiedad privada. Entonces, eso dice, fíjense, es interesante porque, decía por los saltos cuánticos, porque es justamente otro de los ilustrados, como lo es Rousseau, que dice que, de alguna forma, nosotros estamos diseñados para apropiarnos. Esto, en términos epistemológicos, es bien interesante. O sea, fíjense, mis manos están diseñadas para los dedos, como les dicen los pulgares oponibles, dedos oponibles, están diseñados para tomar cosas, ¿no? Entonces, cuando yo tomo cosas, yo de alguna manera las hago entrar dentro del ámbito de mi influencia, ¿no? O sea, hay como, según este autor, hay un diseño listo para poderse apropiar de las cosas, ¿no? Pero aquí hay varios datos interesantes. O sea, el que yo pueda caminar y acercarme hacia un, es más, mi diseño emocional está para eso, ¿no? Yo tengo sed y entonces esa urgencia que me marca mi sentido del gusto, que me dice, tienes que tomar un vaso de agua, me hace ir hacia un vaso de agua y apropiarme de un vaso de agua. Entonces, esto puede ser sencillo cuando se trata de objetos, ¿no? Incluso objetos que no propiamente son nuestros. Pero ahí empieza a surgir el derecho, no sé si ustedes lo perciban. O sea, está bien interesante esta discusión. O sea, imaginen todas las posibilidades que hay en estos ejercicios. O sea, cuando la gente empieza a decir, oye, este, bueno, hoy pasa aquí, ¿no? Cuando vienen a la Escuela Judicial Electoral y ponen el coffee break, la gente entra a la conferencia, sale y ahí hay vasos con agua, ¿no? No les pertenecen, pero se entiende que en ese momento pueden apropiarse temporalmente de ese vaso y tomarlo. El hombre, el hombre antiguo, y digo hombre porque eran hombres los que partían el queso en ese momento, consideraba que esto, pues, era utis possidetis, ¿no? O sea, es decir, en cuanto lo podías, o sea, era útil, lo podías poseer, ¿no? O sea, había un, una, justo el antónimo, podría decir, de propiedad, es posesión. No es pobreza, es posesión. O sea, la gente no quiere tener cosas, ¿no? Sino la gente usa las cosas. Ese es un tema, ¿no? Es un tema, digamos, de una delgada línea que es importante marcar porque si la realidad está ahí y tú la vas a conocer, no te vas a ir a apropiar de ella. No, solo la vas a conocer. Pero si tu afán es apropiarte de la realidad, entonces no la vas a conocer, la vas a hacer tuya. Y después quizá la vas a conocer. O sea, ya los procesos mentales empiezan a cambiar. Pero hay otro tema que se le va a descansar. ¿Qué vamos a hacer con los demás? Las demás personas también están en el tránsito del hombre que quiere apropiarse de las cosas. No sé si me explico. O sea, es decir, hay un proceso también de cosificación. Y por eso es que en algún momento, lo que para nosotros hoy claramente serían personas, en algún momento, pues, por esa cosificación, no lo son. Bueno, yo quería ahorrarlo. Por eso sí me veía, ¿verdad? No sé por qué tengo esa... Yo creo que tengo ese espíritu franciscano. Que voy a ahorrarlos, pero... Bueno, así me ven mejor. Entonces, el tema es ese. O sea, ¿qué haces con las demás personas? Y literalmente hubo planteamientos donde estas personas... Bueno, más bien, estos... Estos individuos, estos sujetos, sí parecen personas, pero el derecho no les concede ese estatuto y entonces los vamos a tomar como cosas. Y básicamente eso es la esclavitud, ¿no? Pero también esa es la servidumbre, porque en algún momento las mujeres tampoco forman parte de ese ámbito personal. O sea, si me explico. O sea, el tema es que cuando inventas al sujeto, también inventas la capacidad de decir quién sí y quién no es sujeto. O sea, ahí hay una cosa bien sutil, bien interesante, bien importante, también a nivel epistemológico, ¿no? Porque entonces ya se entenderá el tú, el tú, luego existo, es tan trascendente por la repercusión que hay en las relaciones humanas, no solo a nivel epistemológico. Entonces, esto como que se ve súper revolucionario, porque abre el paso a la ciencia, tiene, o sea, un grado de peligrosidad tremendo. Sí, porque si yo sujeto, dudo del exterior, también estoy dudando de las demás personas. Yo creo a las demás personas, no sé si se perciba. Yo digo quiénes son las demás personas y digo estas sí son personas y estas no son personas. O estas son personas serie A y estas son personas serie B. Y me van a decir, ah, bueno, eso en el pasado no. Hoy sigue existiendo. Hoy sigue existiendo. Hay una categorización. Claro, o sea, es que después de Descartes, pues obviamente esto había que explicarlo con Kant, ¿no? Que es el otro gran referente del pensamiento moderno, del quindicismo y de la epistemología moderna, ¿no? Entonces, ya les digo que habían todos esos debates a propósito de cómo es que el sujeto llega a formarse la idea sobre las cosas del exterior, ¿no? E incluso a inventar el exterior. Entonces, ahí es donde empieza, o sea, el tema del derecho está intrínsecamente ligado a esto. Esto todavía está por estudiarse. O sea, por eso quizá los primeros filósofos del derecho tenían mucho interés en estos temas, pero actualmente se olvidaron porque todo se circunscribió al sistema normativo. Pero aquí está una tremenda área de oportunidad para ustedes que estudian epistemología jurídica, ¿no? O sea, en esta relación que hay entre esta idea cartesiana del dudar de todo, centrarse en el sujeto y el sujeto entonces que crea. Es más, la idea de derechos humanos, que existe, son ideas de derechos subjetivos, está anclada en eso y por eso ha fracasado. Porque al final de cuentas es ese sujeto ensimismado, lo voy a decir así, el que decide otorgarle a las demás personas la categoría de semejante, de igual, o de coetáneo, o de conciudadana, conciudadano, ¿no? Y de alguna manera actuar en consecuencia. Claro, ustedes van a decir, pero el Estado si no viene y te obliga. O sea, si tú a una persona la tratas como no persona, entonces puede haber acciones legales. No siempre. Y ese es nuestro tema que nos preocupa en la actualidad, ¿no? O sea, la discriminación, la violencia política de género, el tema del racismo, está por eso. Porque son personas que no consideran a las otras personas como sus iguales. ¿Sí? ¿Sí se nota? Es un problema epistemológico. Es un problema epistemológico porque parte del sujeto que de alguna manera ensimismado, ensimismada, descubre o no esa realidad de que está fuera. ¿Por qué todo este rollo para llegar al constructivismo? Porque toda esta idea dominante entra en crisis con la posmodernidad. ¿No? O sea, es decir, bueno, entonces no es ese individualismo atroz, exacerbado, que nos hace construir la realidad. Construir la realidad. No, si no es... O sea, no renunciamos del todo al subjetivismo, pero ya no es un subjetivismo ensimismado en el sujeto. Dice, no, es la suma. Es el consenso. Es el acuerdo. Es la suma de visiones las que permite decir, aunque todavía sigue habiendo un peligro, ¿no? Porque si la suma de visiones dice, este sí es persona y esta no, volvemos a lo mismo, que ya sucedió. O sea, me estoy refiriendo a los totalitarismos, ¿no? Y sigue sucediendo todos los días en nuestros sistemas de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la epistemología y está el tema del constructivismo. Porque, de alguna manera, el constructivismo funcionaría como una especie de antídoto frente al individualismo, frente a la mirada acotada y minimalista de una cierta postura cartesiana individualista moderna, ¿no? Entonces, ahí estaría la respuesta o la posibilidad a romper ese esquema, ¿no? Este, ¿qué les tengo que decir? Siguen coexistiendo. O sea, siguen coexistiendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, mañana vamos a tener clases de argumentación jurídica, la argumentación jurídica dice, se trata de la única respuesta posible, ¿no? La mejor respuesta posible. Entonces, de alguna manera, pues estamos asistiendo todavía a ese modelo en donde la razón superior se impone sobre las demás razones o donde la cultura superior se impone a las demás culturas, ¿no? Y entonces, no hay constructivismo, ¿no? O sea, no hay posibilidad de constructivismo porque gana lo que se ostenta como mejor razón o como mejor modelo. Y entonces, claro, ahí es donde se empiezan a tensionar. Hay quien dice, puede incluso, como lo dice Mauricio Beuchón, quizá coexistir armoniosamente en una especie de hermenéutica analógica, ¿no? En donde las dos cosas pueden coexistir. O sea, es decir, esta visión racionalista impone el mejor modelo y una versión constructivista que impone un modelo híbrido a partir de la discusión, el debate, ¿sí? Y que podría alguien decir, incluso está detrás, si le cité ese tema, en la discusión entre Robert Alexi y Habermas, ¿no? Este, a nivel occidental, ¿no? Ese es como el debate que siempre se cita en estos términos, ¿no? Entonces, el constructivismo, después de este periplo, de esta explicación, para llegar al constructivismo como un antídoto que la posmodernidad descubre para combatir esa vieja postura moderna que nos había llevado a esa propiedad, ¿no? Dice Antonio Urbina, como cuando en el Senado los legisladores de Moreno le dicen a los de la oposición, a ver, aquí abro los mensajes. Ahí está. Este, sobre ese ejemplo, Antonio, digamos, sí, o sea, lo que llama coloquialmente el mayoriteo, ¿no? Este, que es una mala forma de entender, este, digamos, el ejercicio democrático, ¿no? Porque ya como muchos teóricos y muchas teóricas de la democracia han dicho, justo la democracia está en atender las necesidades de las minorías, ¿no? De las minorías teniendo conciencia de que la mayoría le toca hacer ese trabajo, ¿no? Aquí obviamente nos referimos a otro tipo de mayorías, mayorías parlamentarias, pero, pero sí, de alguna manera, este, cuando, cuando prima notar razones que no son las colaborativas, pues obviamente estamos hablando de un sistema autocrático, estamos hablando de imposición, estamos hablando de, quizá, de, de manipulación política, ¿no? O sea, poder tener muchos nombres, ¿no? A lo que te refieres. Pero, pues ciertamente algo que en términos de epistemología rebasa, trasluce lo que podríamos denominar el sentido común, ¿no? Este, porque obviamente entendemos el Estado y la democracia contemporáneas como, como la construcción, la construcción de consensos, ¿no? Y volvemos a encontrarnos con el concepto de constructivismo. Entonces, este, así como fue trascendente el planteamiento cartesiano, me parece que el planteamiento del constructivismo fue tremendamente trascendente. ¿Por qué? Porque generó una revolución epistémica. A ver, ¿cómo va? Bien, fíjense, el profesor que llega y dice, así son las cosas, ¿no? O sea, esa es la visión desde el profesor con sus categorías tratando de leer una realidad. ¿el constructivismo pedagógico cómo es? Llega el profesor, se vuelve un facilitador y dice, vamos a construir un concepto, el que sea, ¿no? En este caso, por ejemplo, fíjense, vamos a construir el concepto de constructivismo, ¿no? Aquí sí vale el pleonasmo, aquí sí vale la tautología, ¿no? Y entonces, cada una y cada uno de ustedes empieza a aportar una idea en torno a ese concepto. ¿Cuál es la gran revolución? Mientras que en el viejo modelo, pues es absolutamente vertical, este otro modelo es horizontal, ¿no? Cada quien va aportando una parte, una pieza para poder generar después un consenso sobre un concepto que no sea común a todas y a todos. Entonces, hay un giro tremendo. esto en la política, en el derecho electoral, ¿cuál es ese giro que está ahí? Pues es que mientras que pasamos de estos, bueno, no hemos pasado, ni hemos transitado, seguimos ahí, pero bueno, la idea al menos está planteada de forma teórica, ¿no? Participación política, ¿qué supone? Bueno, pues que construyamos entre todos el Estado, entre todas el Estado, que construyamos las instituciones, ¿no? Construir, es más, por eso decía yo, a mí me parece que el constitucionalismo tendría que empezar a dialogar con el constructivismo, ¿no? Aunque, claro, hay críticas al constructivismo justo por lo que decías, Antonio, ¿no? Porque entonces el constructivismo vuelve a ser dogmático, ¿no? O sea, podría llegar a ser dogmático, pero es una, claro que se ve como una mejor opción, por eso les decía, frente a la imposición, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Al final, parece que es complementario, o sea, no quiero decir la imposición es complementaria, la imposición de uno es complementaria con la imposición de una mayoría, ¿no? Sino que más bien el constructivismo aplica como sistema, como modelo para algunas actividades de la vida pública y en algún momento se requiere de ciertos liderazgos, se requiere de ciertas directrices para que entonces no todo esté a debate, ¿no? O sea, porque imagínense, ahí está, digamos, el punto flaco de los constructivistas, ¿no? Este, vamos a construir un concepto sobre pena de muerte, ¿no? Entonces, alguien puede decir, eso, eso es cotovedado, o sea, eso no lo vamos a discutir, no estamos dispuestos y dispuestos a discutir, pero alguien diría, en términos constructivistas habría que hacerlo, ¿no? y oír todas las ideas y eventualmente puede ser que lleguemos a un consenso de que se aplique en algunos casos, ¿no? Podría ser, ¿no? O sea, ahí están los riesgos y quizás los peligros, pero obviamente entendemos que es un modelo al que tenemos que ir transitando paulatinamente y descubriendo cuáles son sus riesgos e intentando anticiparnos y poder poner algunas, digamos, algunos tipos de estrategias para no no incluir en algunas de estos dogmatismos falaces, porque al final son falacias, ¿no? Este, ad mayorem, ¿no? Como se dice, por una mayoría. Bueno, entonces, los constructivismos como modelos epistémicos o epistemológicos que funcionan en todas las actividades de la vida pública contemporánea para tratar de incluir a más, a un número mayor de personas en la, en la construcción de, de instituciones, de conceptos, ¿no? Entonces, esos son, son modelos, son modelos de colaboración, ¿no? Está bien interesante este asunto porque a nivel internacional ya se está utilizando de manera tecnológica, ¿ustedes han escuchado y me dicen así o me dicen así? ¿Del crowdsourcing? No. Fíjense, crowdsourcing, ¿no? Que es constructivismo político, constructivismo político utilizando redes sociales, ¿no? Es un sistema colaborativo, lo que, pero cuando se los explica van a decir, ah, sí, ya me suena, ¿no? ¿Ustedes les suena change.org? Bueno, acá se hace de manera, digamos, privada, pero hay países como, como este, los países escandinavos que tienen este modelo a nivel constitucional. ¿Cómo funciona? Pues es una plataforma, digamos, más o menos nosotros lo tenemos, pero lo tenemos en sistema análogo, ¿no? Que es la iniciativa ciudadana, ¿no? Ellos ya lo tienen, o sea, hay una plataforma del Estado en donde dice, bueno, vamos a hacer una serie de preguntas, de encuestas, ¿no? De consultas y entonces algunas de esas consultas tienen carácter vinculatorio. Fíjense qué interesante, pero se hacen a través de una consulta digital. Entonces, la gente empieza a colaborar, ese es el crowdsourcing, ¿no? Entonces, se meten a esa red social o esa interfaz o esa plataforma y empiezan a decir, bueno, queremos decir, y eventualmente eso se convierte o en una iniciativa legal o se convierte en una propuesta que, insisto, es vinculativa para el Estado. ¿No? Entonces, el crowdsourcing es este uso de las tecnologías a nivel colaborativo, a nivel constructivista, para ir generando políticas públicas, ir corrigiendo algunas cuestiones e incluso hacer reformas legales y no sé si constitucionales, seguramente tiene algunos candados y tiene algunas cuestiones. En nuestro caso, decía yo, que estamos en este sistema análogo, pues, ¿qué soñar que pudiéramos nosotros como ciudadanas y ciudadanos proponer realmente algo que pudiera ser tomado en cuenta, ¿no? O sea, es muy difícil, o sea, sí están esas figuras en la Constitución, pero es sumamente difícil. Pero, sí creo que estamos transitando hacia allá, hacia sistemas colaborativos. Presupuesto participativo, pues, es constructivismo, es decir, el vecino que opina que postes de luz, la vecina que opina que los baches, ¿no? Se juntan, se hacen proyectos, los someten a sus otros vecinos, se votan, ¿no? Entonces, también yo lo veo como una posibilidad, ¿no? De aplicar el constructivismo. Obviamente, como es una metodología, es algo que se tiene que aprender, que se tiene que aprender porque, pues, tiene muchas fases. En principio, pues, obviamente tiene que haber una conducción adecuada de la exposición de las opiniones y lo que se va a hacer, y después, pues, obviamente un seguimiento, una minuta, o sea, tiene que haber una serie de cuestiones, ¿no? Y, obviamente, hay muchas, por eso les decía, ¿se acuerdan? Que al principio les dije, es una competencia porque no, a ver, lo voy a decir así y les va a quedar clarísimo, no todas, no todos sabemos trabajar en equipo. Me hubiera gustado traer aquí todos los memes que hay sobre, o memes o videos o TikToks, ¿no? que hay sobre los trabajos en equipo, ¿no? donde eso termina trabajando una sola persona. Yo he visto sobre todo muchas conversaciones de WhatsApp que luego se vuelven casi memes, ¿no? En donde le dicen, hola, supe que se reunieron en equipo, yo me fui de vacaciones, ¿no? Y después en la presentación, sobre todo en la prepa, ¿no? Bueno, Arturo, no sé si hay alguna. Entonces, pasan las fotos de la chica en cuestión que se fue de vacaciones y la exponen ahí ante la clase diciendo, no colaboró en nada, no ayudó en nada a trabajar en equipo. Bueno, verdaderamente, o sea, ustedes y yo tenemos una experiencia larga de haber cursado infinitos grados escolares y de que nadie nos dijo realmente cómo se debía trabajar en equipo. o sea, era una cosa que uno tenía que aprender ahí, ¿no? Y que siento que nunca terminamos de aprender y que es muy difícil y que cuando llegas a la vida profesional te hacen falta un montón de herramientas para eso y que al final parece que nuestra formación es una formación autoritaria. Esperamos que alguien venga y nos diga cómo hacer las cosas. Así de fácil. Miren, y también es constructivista esta clase, yo ya llevo hablando 40 minutos y nadie me ha interrumpido. Porque esa es nuestra forma de ser, o sea, ¿sí me explicó? Una sociedad constructivista desde el minuto 5 me ha dicho esto, no, esto, otro, esto, otro. Puede que un poco nuestra formación fomente estas figuras que le llaman formato de clase magistral. Pero así es con todo. O sea, cuando nos preguntamos ¿por qué funciona el sistema político mexicano así? O sea, ahí está la respuesta. Entonces, es una competencia que hay que adquirir, aprender a escuchar a las demás personas, aprender a integrar sus opiniones, aprender a compartir nuestros conocimientos lo he dicho también en el diplomado de argumentación, aprendiendo en la... Ya me va a interrumpir Daniel, qué bueno. ¿No? ¿No? Sí. ¿No, Daniel? Nada más servió el micro. ¿Sí me explico? O sea, son muchos procesos, o sea, son competencias y subcompetencias. Porque para construir, para trabajar en equipo, tendríamos que aprender a expresar nuestras emociones, por ejemplo. ¿Y quién nos ha hablado de eso? me dicen, no, 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 ni te atrevas a decir eso en la junta porque vas a organizar un burlote, ¿no? O sea, no sabemos qué palabra, no sabemos todas estas técnicas de mediación, de conciliación, ¿no? Que ahora están muy de moda, pero, pero no a nivel ciudadano, o sea, no desde los primeros años de formación. O sea, entonces, todas esas competencias nos hacen falta. Entonces, el constructivismo, vuelvo a decirlo, ¿no? como un sistema de pensamiento, como un modelo epistemológico, pero también como un modelo de competencias. Yo a mí siempre me ha fascinado este tema y por eso les decía que, a ver, quería ver, a ver, este es Lego, es, Lego, sello, es Play, si es Lego, sello, es Play, aquí, aquí, bueno, es que les, a ver si bien tal se los comparto, pero, ¿han ustedes escuchado hablar de Lego Serious Play? La compañía de Lego, la que hacen los muñequitos y que hacen las ciudades, quien ha tenido la oportunidad de comprar un set, se llama así, set Lego, este, se acordará que vienen como unos folletitos y entonces vas armando las cosas, este, por niveles, ¿no? O sea, primero armas el piso, luego armas otra cosa, si, hasta que ya tienes todo, todo el montaje, ¿no? Entonces, le ocurrió a esta empresa que eso era una metodología y le llamó así, Lego Serious Play, ¿no? O sea, jugando seriamente a Lego y hace unos talleres, yo, yo me inscribí a uno, pero son, son carísimos, son carísimos, yo nada más, o sea, digamos, entré en la parte donde todavía era medio gratuito y me informaban y todo eso, ¿no? Pero ya, o sea, ya que me pescaron, o sea, era un mineral, ¿no? O sea, al principio parece todo así muy sencillo pero después es, pero bueno, yo lo que, digamos, sondeado en redes sociales o platicado con la gente que está involucrada en eso, ¿no? Sería muy interesante tomar ese taller, ¿no? porque básicamente te enseñan a colaborar o a trabajar en equipo y lo hacen a través de la construcción de estos sets. Entonces, terminas jugando pero terminas aprendiendo. Entonces, en esos talleres, pues, alguna, les dicen a unas personas, ustedes se van a encargar de hacer esta parte de la ciudad, ustedes esta otra parte y entonces, había una técnica también pedagógica que le llamaban el Philips 66, ¿no? Entonces, cuando dicen, a ver, ustedes en un equipo pequeño empieza a trabajar y luego ese equipo se junta con otro equipo y así hasta que llegue todo, todo el conjunto de personas que participa de la actividad a integrar las diferentes partes que les correspondió armar. Entonces, de repente, tienes una ciudad y tú dices, oye, yo nada más me tocó hacer la clínica, por ejemplo, pero ya te has beneficiado porque ya tienes toda la ciudad. O sea, tú colaboraste con una parte, pero de alguna manera estás colaborando con todo el proyecto en conjunto. Sí, sí, miren, o sea, yo sí he tenido oportunidad de estar en clases constructivistas, pero, digo, tiene muchos retos porque primero, miren, digo, en la escuela judicial lo hemos intentado y yo creo que en algún paso ¿cómo funcionaría? Pues tienes que tener de antemano algunos elementos. Ahora, se puede hacer así, yo si se fijan cuando empecé, siempre empiezo las clases diciendo, podemos partir de la experiencia de cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes. O sea, no es que hay una presunción de que teníamos que haber leído un libro, teníamos que haber escuchado algo. No, o sea, realmente ustedes llegan aquí con una serie de conocimientos pero sobre todo de experiencias. Entonces, una, una, este, una actividad constructivista es donde incluso los tiempos de intervención son cortos. Insisto, yo llevo 45 minutos hablando. Claro, aquí están ustedes notando el modelo, yo tengo que asumir un liderazgo, si nadie habla yo tengo que seguir. ¿No? Pero lo ideal sería que, o sea, poniendo, o sea, incentivándolas, incentivándolos a ustedes a alguna cuestión, ustedes de ahí se agarraran y dijeran, ah, sí, yo, por eso yo no uso películas o series de televisión, para eso, porque yo también vi esa película o yo también vi esa serie. Patricia, adelante, qué bueno que me... Gracias, buenas noches a todos. Entonces, ¿este modelo sería, o podríamos tomarlo como la base de una verdadera democracia? en la que todas las voces, bueno, se escuchan todas las voces, e incluso las minorías, y nos replanteamos si lo que la mayoría está diciendo es lo correcto, o bien, a lo mejor las minorías tienen razón y podemos hacer caso a ellas, ¿no? Bueno, yo, por lo que usted está comentando de construir, Entonces, yo creo que, como usted, todos colaboramos y todos vamos formando un estado, pero en donde todos somos escuchados, como dice usted, puede ser a partir del conocimiento o la experiencia, ¿no? No sé si estoy entendiendo. Gracias. No, es una gran pregunta, ¿no? Porque, claro, en algunos, en algún momento, en algunos términos, la democracia debería de ser así, entendida así, ¿no? Como un concierto de voces, como, o sea, ahí las metáforas son muchísimas, ¿no? Incluso como la construcción de algo, ¿no? O sea, este, insisto, o sea, constitución debería de sonar a eso, no debería de sonar a un documento, constitución debería sonar a una actividad de apuntalamiento de un, de una estructura, de un edificio llamado sociedad. Entonces, ¿cuándo perdimos la brújula que todo eso terminó siendo formatos, terminó siendo escritos y no actividades? ¿Sí? Entonces, tienes razón, lo intuiste perfectamente. O sea, la democracia tendría que ser un, un fenómeno constitucional y el constitucionalismo tendría que ser un fenómeno de construcción de algo, y qué nombre construimos el Estado y cómo lo construimos y tú lo dijiste perfectamente, pues en el concierto de voces de todas las personas que integran esa sociedad. Sí, sí, y lo entendiste perfectamente en esa metáfora de la construcción, si, si de repente alguien construye como, como quiere y le impone a los demás esas construcciones, pues termina siendo de alguna manera violenta, porque se le está imponiendo un modelo a personas que no no contribuyeron o no colaboraron en la construcción y entramados de esa cuestión. Si en la, en la metáfora que les decía de que están construyendo la ciudad de Lego y luego viene alguien de fuera y dice, no, pues como tú llegaste después o como a ti no te tomamos opinión o como tú estabas en el baño, pues ni modo, ya no construiste nada, pero te toca estar aquí, ¿no? Y que es la perrera, la perrera municipal, ahí te toca estar. Entonces, claro, pues habría mucha molestia e incluso alguien diría eso es antidemocrático. Sí, hay muchas posibilidades de utilizar el constructivismo como un concepto útil para la democracia. Dice Arturo Mondragón, qué pasa si la construcción se corrompe, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Que puesto que esto es dinámico y no, o sea, no termina solamente con, digamos, con el edificio hecho, sino que está constantemente en revisión, en modificación, en remodelación, por decirlo así, pues si alguna parte se corrompe, como dices tú, se deteriora, no funciona, pues se reconstruye. Nosotros le llamamos a eso reforma, pero es eso, es una reconstrucción. Por ahí un colega ya fallecido ahora en la pandemia, José Calvo tiene un artículo que creo que se puede descargar en el Twitter, yo también escribí algo sobre la metáfora entre arquitectura y derecho, y entonces es un tema bien interesante, el de José Calvo también es un artículo bien interesante, porque fíjense, nosotros vivimos en un modelo de interés social, un modelo jurídico de interés social, ahora me voy a explicar, es decir, nuestro derecho está estandarizado en función de un hipotético usuario de ese sistema, a ver si lo veo, o sea, es decir, el arquitecto jurídico diseñó el sistema como él quiso, y alguien puede decir como le corpusié, basándome en las medidas económicas, pero yo sí he vivido en una casa de interés social, y es de lo difícil que es vivir en un espacio tan mal diseñado, tan reducido, y que incluso yo diría que en algunos casos hasta fomenta la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero, o sea, creer que eso es lo que todos los usuarios de México necesitan y les es bueno para su desarrollo personal, es insensato, no sé si me explico, o sea, ni siquiera los climas, las culturas, las formas de ser, yo me acuerdo haber ido a la península de Yucatán y que me pasearan por algunas zonas, y me acuerdo de estas famosas casas yucatecas, que es una especie de, además, las venden como artesanía, ¿no? Pero es como una especie de óvalo que tiene dos puertas, después hay otro pasillo y hay otro óvalo y así, ¿no? Y entonces, claro, o sea, ahí el tema es que un poco por el clima, un poco por la orografía, pues hacen esta construcción como alargada, vamos a decirlo así. El arquitecto que lleva el Fonavit, lleva a Poviste, o sea, no piensa en estas cosas, dice, este es el presupuesto, estas son las medidas y ahí háganle como puedan, métanse como sea, asínense ahí. El derecho está construido así, es un derecho de interés social, este es el derecho, tú ajustas, no hay un modelo constructivista, o sea, no hay forma ni posibilidad de decir, yo participé en la construcción de eso, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, estas metáforas arquitectónicas me gustan mucho, ¿no? porque, claro, el tema es que entonces pasa como con la construcción en México, ¿no? O sea, este, se meten malos materiales que a las postres se están derrumbando, que están, este, generando problemas, bueno, ahí está la línea 2 del metro, no quisiera haber tocado ese tema, pero, bueno, ¿no? O sea, por poner un ejemplo y entonces ahí están luego las tragedias, ¿no? Justo por eso, porque no se piensa en los usuarios. Como no se piensa en los usuarios de las construcciones, no se piensa en los usuarios del sistema. Y por eso estamos como estamos, ¿no? Y quizá alguien puede decir, es que es imposible que el legislador piense en los usuarios del sistema, siempre surgen nuevos usuarios. Bueno, justo por eso se necesita de los jueces, ¿no? O sea, necesita de los intérpretes, se necesita de alguien que pueda ajustar eso, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede. Pero eso implica a veces, fíjense qué bonita metáfora, que el juez constitucional viene y hace abrir una puerta en un edificio donde no abría, ¿no? O abre ventanas y entonces eso a veces puede llegar a contestar. Porque, bueno, igual al fin, también, claro, abrir una puerta, abrir una ventana, como dicen los arquitectos, debilita la estructura. Dicen, hay un montón de metáforas entre construir y derecho, entre construir y constitucionalismo, entre construir y sociedad. Que se podrían explorar, ¿no? entonces, es más bien. Descomparto. Les comparto mi texto. Igual, pues, la pie o pretexto para alguna cosa, ¿no? De los constructivistas. Bueno, ¿qué me cuentan? Ahora sí, seamos constructivistas. con lo que conecten, con lo que, alguna experiencia, alguna cuestión, ¿no? Este, ustedes ya, ya, ya circularon por este diplomado algunas otras clases, este, ¿qué les hace sentido que no? Este, cuéntenme. Anímense. Ya, Pati, ya, este, habló, Arturo, ya hizo aquí algún acto también de presencia, Antonio, Daniel, ya te lanzé el ruedo, ¿no? Y los que están acá, Ernesto, sí, Daniel, adelante. Gracias, gracias, José Ramón. Pues, sí, es importante lo que dices, porque ahí se empezó a crear México con esas construcciones de, desde, pues, digamos, tiempo, desde la independencia, fueron creándose esas asociaciones, todas estas tres transformaciones que vivió México, la independencia, la revolución, bueno, la forma, y, en fin, creo que, así se fue construyendo la constitución, yo en algún momento les decía que la constitución del 17 no es tal cual una constitución nueva, sino fue la, es una constitución que reforma la del 57, y, y al día de hoy, creo que nos falta implementar ya un constructivismo actual, creo que la, la constitución que tenemos ya, ya en este mundo fáctico no nos da para transitar con lo que nos exige la, la, las nuevas democracias, si no, bueno, pues, vamos a empezar a ver como lo, lo establece bien Gargarela, cómo van muriendo las democracias en, en América Latina, y por eso es que sí se debe de elaborar un constituyente y que no es nuevo este planteamiento, ¿no? El planteamiento de hacer una nueva constitución viene, si no mal recuerdo, lo, lo, lo más reciente fue cuando Fox propuso o mencionó una, una, hacer un constituyente para implementar una, una nueva, una nueva, una nueva constitución en, en este constructivismo que sea adecuada para este, estos nuevos cambios que, que se vienen, digo, la, la, la constitución no, no nos, no nos hace eco, por ejemplo, quienes les gusta estar en las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? En el, en el bitcoin, la constitu, sí hay una ley, pero no, no nos, la, la constitución no, no, no nos, rige como, como ese derecho, ¿no? Ese derecho a poder, no, sí, pues gozar de, de eso, o como lo que establece, ahorita, lo que está en boga de, de todos nosotros, una constitución de la tierra, como lo empieza a plantear ya, eh, Luigi Ferragli, y, y se me hace interesante, porque ya empezamos a ver, esa preocupación que tenemos, que, que tiene él, en cuanto a, ¿qué vamos a hacer ahora con la tierra? y a él se le ocurre ese planteamiento de una constitución de la tierra, creo que es un planteamiento, eh, bueno, desde este constructivismo, él empieza a construir, esa, eh, ese argumento, de, de esa nueva constitución, eh, de la tierra, es, es todo. gracias. Este, muy interesante lo que dices, porque, efectivamente, eh, la, la construcción de lo constitucional, que va, de la mano de la, la construcción de la identidad histórica, ¿no? Este, y que, que en algún momento, bueno, justo, justo impide que, que hablemos de, de, de ese referente escrito, o sea, es tan fuerte ese, ese prestigio, eh, ha ganado la constitución, aunque como, bien, quizá la constitución que hoy tenemos, no tiene mucho que ver con la de 1917, ¿no? Ha sido reformada tantas veces, que parece que es otra, otra cosa. Pero bueno, ¿cómo, cómo van jugando esos elementos, este, epistemológicamente, ¿no? O sea, porque uno podría decir, bueno, pues es un texto, ¿no? O sea, decir, al final, ¿qué es lo que se ha construido fuera de ese texto? O sea, que es un poco la pregunta de Arturo, ¿no? Es decir, ¿qué, cuáles son las formas y modelos constitucionales vivientes que existen, más allá del texto constitucional? O sea, si, 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 si yo digo este ejemplo, les va a gustar mucho. A ver, si ahorita se acabara la vida en el planeta, ¿no? Y después, en 50 años, vinían los extraterrestres, y bajaran, ¿no? Y, y llegaran, y se encontraron una constitución mexicana, y la abrían, y dijeron, uy, no, en México, en 2023, vivían de, padrísimo, ¿no? Tenían todos los derechos, vivienda digna, este, gozaban de salud, fíjense, el amparo, miren, tenían una suprema corte, ¿no? Sí, sí se nota cuál es la, cuál es el tema, o sea, el tema es que, o sea, hay una, una vivencia de lo constitucional, fuera de lo constitucional, por decirlo así, parece paradójico, y que entonces, esa epistemología que nos, que nos encierra, en lo, lo constitucional, en un, en, en, en unas formas, en una estructura, un texto, esto no nos permite ver, lo que está afuera, ¿no? La realidad, seguimos de alguna manera, ligadas y ligados, a esa, visión subjetivista, que es bueno, que citas a Luigi Ferrayoli, porque yo justamente, traigo pleito con él, pero, ¿sabes qué? Ya me dieron la razón, a mí, y tú, y tú me la diste en parte también, es una idea que él tiene, dijiste, es otra vez, o sea, de nuevo, el viejito europeo, que tiene una idea, y que quiere que nosotros, la pongamos en rique, y Antecla Mazzarese, que es muy amiga de Luigi Ferrayoli, que es amiga mía, me lo dijo, así, en resumidas palabras, ¿no? Es, es, es la síntesis de su obra, con este deseo de posteridad, que no es malo, ¿no? Pero, esa constitución de la tierra, es la visión de Luigi Ferrayoli, para imponérsela a todo el mundo. Yo puse en Twitter, así como es, esto es, o sea, es la enésima vez, que hacen eurosplaining, y mensplaining, ¿no? O sea, el europeo diciéndonos, cómo salvar al planeta, cuando ellos se lo han cargado, y se lo siguen cargando. Dices, bueno, está bien, van a ser autocríticos, ¿no? La cosa es otra vez, que los latinoamericanos, este, nos hagan caso, nos paguen cursos, nos lleven allá, no sé qué, tal, es lo de siempre. Y yo digo, bueno, a ver, ahí yo, la constitución de la madre tierra, eso es pura expropiación cultural, o apropiación cultural, ese planteamiento está, en nuestros pueblos originarios, desde hace años. Lo que pasa es que nuestra visión, eso, eurocentrista, dice, ah, finalmente lo dijo, Miguel Ferragli, pero, o sea, ese planteamiento, tiene doscientos años aquí. Y los pueblos originarios lo han expresado de mejor manera, y lo han hecho constructivamente. Ahora viene este señor, ¿no? Y el otro loco, García Amado, dice, sí, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer nosotros, otra vez, desde nuestra superioridad moral, desde nuestra, este, prepotencia cultural, y, y ya todos loquitos ahí, decir, sí, vamos, este, aplaudamosle a los españoles, no se me explico. No es constructivista. Es absolutamente vertical, porque si fuera constructivista, entonces lo estarían planteando al revés, no de allá para acá, sino de aquí para allá, de manera horizontal. no es lo peor, es como si, como si Nike, te vendiera unos tenis, que son biodegradables, hechos con, este, palmera del Amazonas. Eso es lo de la constitución de la tierra de Fidelito. El mercado mercantilizando, una muy buena idea, este, para vendértela, ¿no? Es como venderte, ya puedes seguir con las metáforas toda la noche, ¿no? Es como venderte, la, 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 la experiencia, de, de ir con un, este, a un temazcal, ¿no? Este, que te conectará con, con tus ancestros, ¿no? Este, este, pero que te cuesta 50 mil pesos, y, y que te van a llevar en una van, ¿no? Este, con, con combustible, y gastando el aire acondicionado, y, así es, así es esa experiencia. Starbucks, no, 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 interesante, por ahí había un proyecto, y, y también incluso ligado a los pueblos indígenas, que después, bueno, se, fracasó, ¿no? Estaba, con señor Vera, me acuerdo, detrás de eso, todavía había por ahí una página, que es la nueva constitución de México. ¿Quién más? ¿Alguien había usado la mano? ¿Pero cómo, cómo, cómo ven esto de Ferrayoli? Miren, y para que sigan, yo acabo justo de escribir una cosa sobre eso, perdón por ser autorreferencia, pero, gracias. Este sí, si pueden léanlo, es cortito, es una página, y mañana lo, lo, lo comentamos. El otro sí es más largo. Muy bien, entonces, este, algún otro comentario que quieran contribuir, colaborar. Dicen, ¿para qué voy a salir de gaña? No, pero está bien, o sea, hay que, eso es, hay que, hay que, este, entrarle a los, a los debates, a las discusiones. Y muchas gracias, gracias por, renovarse. Bueno, si, si no hay más, lo dejamos aquí, mañana le seguimos. Miren, si, insisto, si pueden, lean, ese, es una página, y a partir de ahí, podemos empezar a hacer un ejercicio justamente constructivista, y, de ahí nos saltamos a la complejidad, a ver qué puede, o sea, piensen, cómo podemos, o sea, apropiarnos de este espacio, entre todas y todos, ¿no? Sacarle jugo, ¿sí? ¿Les parece? Muchísimas gracias, por conectarse, y por comentar, gracias Daniel, gracias, Arturo, gracias Patricia, que también, y a Antonio, ¿no? Que estuvieron, gracias, y a los demás, que, y demás, que se conectaron. Bonita noche, bonita velada, misma hora, mismo canal, nosotros nos vemos mañana temprano, ¿verdad Daniel? Sí, nos vemos temprano mañana, José. Gracias, cuídense. Adiós, hasta luego.